Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet y en este vídeo vamos a ver las infusiones de menta con té verde para el crecimiento del cabello. Ahora, pongo mi agua a hervir, más o menos un litro, y le voy a poner dos sobres de menta concentrada y tres sobres de té verde. Lo voy a dejar hervir como por cinco minutos. Lo dejo reposar en estos recipientes, que son los que ocupo para mis lavados, con todo y sus bolsitas. Y es todo. Perfectísimo, vamos avanzando con estos cuidados de nuestro cabello para que nos crezca antes de que se acabe el año. No te desesperes, todo te va a funcionar, te va a ayudar a que todo lo que te estoy recomendando te engrose un poco la hebra, te sane más tu cuero cabelludo, se te quiten los hongos que estén por ahí, estimula el crecimiento. Hay muchas, muchas, muchas cosas buenas en este tipo de proyectos. La infusión de menta con té verde. Te aconsejo que durante todo este, durante este periodo, tú hagas las infusiones. Yo les había comentado anteriormente que preparo una vez a la semana mis infusiones de toda la semana. Entonces, me lavo el cabello tres veces por semana y tengo listas mis infusiones en el refrigerador. Bueno, pues yo te dejo esta receta. Chécala, aplícala, hazla y ya me contarás cómo va creciendo tu cabello. Aparte de todo, te hablo un poquito de la menta. La menta es una maravilla que la coloques en el cuero cabelludo porque te va a refrescar, te va a quitar los hongos, te va a estimular el crecimiento y también te va a ahuyentar los piojos. En el caso del té verde, es un estimulante de nuestro torrente sanguíneo y lo que va a hacer es que empuje las venitas, ya lo había explicado, lo mismo que en el café, para que estimule el torrente sanguíneo y eso hace que nuestro cabello tenga un poquito más de crecimiento. Recuerda también que lo más importante para que nuestro cabello crezca es la alimentación. Tú sigue con tus aguacates y te aconsejo que vayas guardando ahorita tus huesos de aguacate. Te voy a traer una receta posteriormente, pero no los tires, te van a ayudar mucho. ¿Cómo le hago a Janet? Enjuagas tu huevo de aguacate, huevo de aguacate, perdón, enjuagas tu hueso de aguacate y lo dejas en un lugar seco, puede ser en los rayos del sol, puede ser en un lugar donde no dé el sol, el chiste es que le dé el aire. Y ya cuando estén así como que ya secos, ya no están húmedos, yo los voy poniendo en un recipiente. Véalos guardando porque te va a gustar la próxima receta. Chicas, pues eso fue todo. Me estoy haciendo para atrás para que alcancen a ver el crecimiento de mi cabello. Ahí va. Janet, ¿por qué a veces sales con cabello más lacio y a veces sales con cabello más rizado? Porque les comenté que entre más largo está el cabello, para mi tipo de rizo y mi tipo de onda se va a ir como que perdiendo. Entonces, normalmente yo en la semana no me defino el cabello con todos los menjurjes que lo hago hoy. Nada más lo hago una vez a la semana. En donde me aplico crema para peinar, porque les comenté de la ajena. En donde me aplico mi gel de linaza y al final aplico un gel comercial que luego les digo cuál uso. Y por eso me queda más definido de aquí a lunes. Pero de lunes a viernes me lavo el cabello y solo me aplico gel de linaza y así amanezco, así tengo los rizos. Pero al día siguiente esta parte se me empieza a caer por el peso ya de mi largo y por mi tipo de rizo. Bueno, pues me gustó mucho estar contigo. Como siempre te deseo las grandes bendiciones de nuestro Padre Eterno. Por favor, cuídate. Por favor, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida tus pies. Dale toda tu vida a nuestro ser precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo deseo que Él te bendiga grandemente. Cuídate, suscríbete, dale like y comparte. Y nos estamos viendo en el próximo video. Que estés muy bien. ¡Hasta luego!